El directorio de la empresa de telecomunicaciones Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental de Cuenca aprobó el incremento de la tarifa de agua potable a partir de febrero o marzo del 2024. Los nuevos valores variarán entre los que consumen 10, 16 y 25 metros cúbicos al mes. El anuncio lo realizó el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Aseguró que se trata de una reducción del subsidio de la tarifa. No habló de incremento, pero al final el próximo año costará más el agua potable en Cuenca. Hemos decidido mantener un descuento del 40% para personas con discapacidad, adultos mayores y personas jubiladas. Y asimismo un descuento en la tarifa de cargo variable del 85% para todas las entidades de beneficio social. La nueva tarifa será para los que consumen entre 10, 16 y 25 metros cúbicos al mes. Para los 16 metros cúbicos de consumo, que consume este valor el 62% de la población, en el 2023 hemos pagado 17,60. En el pliego del 2024 subirá a 20,28, es decir, una diferencia de 2,69 dólares. Mientras que para este consumo seguimos manteniendo un subsidio de 3,70 dólares por cada hogar que consume en promedio 16 metros cúbicos, que es la media de absolutamente todos los consumos. Anteriormente se pagaba 0,44 de dólar el metro cúbico del rango de 0 a 10, ahora se va a pagar 0,60. El rango siguiente, que es de 11 a 25, pagaba 0,67, se va a pagar 0,70. El siguiente rango pagaba 0,73, ahora va a pagar 0,83. Y el siguiente rango era 0,77, va a pagar 0,89. Estos nuevos valores serían para cubrir los créditos internacionales que serán utilizados en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Huangarcucho. Contratos de crédito firmados que están atados a poder pagar el pago precisamente de estos créditos de varias obras, como por ejemplo la planta de aguas residuales de Huangarcucho, que estará próxima a construirse y que sirve para poder tratar el agua que absolutamente todos utilizamos y devolver al lecho del río en condiciones adecuadas. Así una vez que se actualicen los sistemas informáticos, entrará en vigencia el nuevo valor. Hernán Samaniego, Telerama Noticias. Telerama Noticias.